Hola que tal gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo están viendo nos encontramos en la review de este exploit que está en beta que es el exploit shift que es un exploit gratis y técnicamente si es gratis aunque tiene sistema decay pero nos ofrece un exploit casi al nivel 7 con 94% de un S y como pueden ver en este video pues tenemos ejecutando el hohohoop que como pueden ver es uno de los scripts o de los mejores scripts que hay actualmente para PC y Android para parmear en BlockFruits de los más indetectables así que gente finalmente estamos volviendo a ver la era de los buenos scripts espero que se quede en todo el video para que puedan ver como pueden descargar y como pueden poner a funcionar este exploit para que puedan ejecutar este y muchos más scripts así que gente ahora si vamos a por el video y bueno vamos a probar yo ya lo tengo aquí vamos a testearlo y van a tener que poner atención en esto porque la verdad creo yo que bueno los primeros pasos la primera vez va a ser un proceso más tardado de lo normal pero bueno yo ya saben que les paso todo el archivo descomprimido para que ustedes no tengan que ejecutar directamente el bootstrapper pero eso si si es la primera vez que ustedes lo ejecutan les recomiendo que simplemente ejecuten el bootstrapper para que compruebe que están todos los archivos y en caso de que haya un cambio o que falte alguno simplemente que lo vuelva a descargar les recuerdo que antes de que ustedes lo descarguen van a tener que desactivar el activo si o si este archivo o este exploit aún está en beta por lo que puede tener un millón de fallos y darles muchos fallos así que tengan esto en cuenta porque son las primeras versiones y vamos a ver cómo evoluciona esto les recuerdo que yo no soy el creador de este executor y nada tiene que ver conmigo en cuestiones de grupos o sea no tengo nada que ver con los creadores de ellos no es una promoción ni nada de esto es simplemente una review para que ustedes puedan ver qué procede lo primero es que hay que ejecutar este archivo recuerden que si tienen problemas al descargar como tal siempre van a ser por el antivirus y si ustedes utilizan windows defender es horrible usar ese antivirus sobre todo porque nada más se activa unos segundos o sea ustedes abren la pestaña de configuración y la cierran o la minimizan y después de unos minutos vuelve y se abre y bueno empezamos con algo que no me gusta de este executor y es que vea nos está pidiendo que nos registremos o que nos bloqueemos obviamente entonces como no tengo cuenta vamos a registrarnos y bueno como pueden ver nos pide tres cosas solo nos pide username, password y la key entonces a lo de siempre simplemente vamos a rellenar esto pero aquí lo de la key vamos a darle a donde dice este o bueno donde está eso y bueno aquí nos carga esto se completa el captcha si no le dan y le dan donde dice start key system se les va a abrir esto le dan bueno la primera opción en este caso es ver un video no necesitamos literalmente verlo o bueno si simplemente una cantidad de segundos que dice acá es lo único que necesitamos tener esta ventana abierta ni siquiera necesitamos estar aquí adentro solamente venimos acá este video es una fakeada y ya se formió 1.8 millones porque este video siempre aparece esto es una locura pero bueno lo que nos interesa está aquí y como les digo solamente hay que esperar a que esto termine aquí como pueden ver ya termino le damos donde dice un lock content y tendría que llevarnos al segundo checkpoint pero no lo hizo bueno al final si me equivoqué y si me estaba dejando avanzar solo que esto como que en el segundo checkpoint se bogea pero al final si son tres checkpoints le damos al final donde dice get key y aquí nos sale la key así que bien aquí pegamos la key y vamos a rellenar los datos obviamente pues les recomiendo que los anoten bueno una vez ustedes se registren les va a decir que se logueen entonces vuelven a la ventana del lock y ahí ya pueden registrar bueno iniciar sesión con los datos que pusieron y bueno aquí tenemos como pueden ver algunas opciones de exploit y aquí tendríamos como tal la UI, la interfaz final así que ahora vamos a probar abriendo Roblox que vamos a probar si funciona también con Blockstrap que yo creería que sí ya que se trata de lo mismo y bueno vamos a entrar a esto de la base plate aquí ya estamos y bueno con este botón le vamos a dar attach o sea con este botón inyectamos se tiene que abrir esta ventana y bueno XD se nos acaba de cerrar el chingadero executor y no nada más de lo contrario no se había cerrado no sé qué me pasa hoy XD pero vean si le damos attach nuevamente o sea la ventana ya se cerró si le damos attach nuevamente nos dice que ya está esto inyectado así que vamos a probar el Infinite Deal para ver si 100% lo ejecuta aquí no lo carga y lo abre supremamente rápido eso sí funciona eso sí funciona bien no puedo decir nada y bueno aquí vamos a hacer la prueba de juego porque se supone que este funciona para Blockfruits con el Jojo Hub así que vamos a esperar y como pueden ver efectivamente pues nos está abriendo el Jojo Hub ya saben que pues este script es uno de los mejores que hay para Blockfruits así que pues déjenme un segundo saco la key y volvemos y aquí como pueden ver efectivamente ya lo estamos probando ya tenemos todo esto ya tenemos el script aquí como pueden ver tenemos todas las nuevas configuraciones del Autofarm que trae esto que ya esto literalmente es una locura este script siempre fue una locura y siempre será una locura así que bueno gente aquí como pueden ver 100% funcional todo con el nuevo exploit 100% con este script y espero que les haya gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video chau 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 ¡Suscríbete al canal!